El juego, puede haber algo puntual, una salida rápida a Newville donde Platencia no tenga esquema para resolver. Y llega Dior KF, aún así, eso no es Dior KF, sí. Gol de Newville, Dior KF, Reasco. Cerca de los 40 del segundo, Newville 3, Platense 1, Reasco, el apellido del gol. De un equipo pierde el medio, puede pasar esto, aunque esto viene de una pelota larga, no hay altura para disputarla, va Funes y se la gana limpiamente a Valdazarra, no tiene jugadores de corte defensivo, no solo para jugar contra el piso, sino también en estos envíos largos, la defensa queda mano a mano, y Reasco gana en velocidad sobre el Piñani, es más veloz, el ecuatoriano, y esta vez de fine bárbaro, había tenido una antes, en la cual quedó adelantado, aquí picó perfectamente habilitado, y metió su gol para ampliar el marcador, exagerada la cifra, pero Newville le saca la ventaja a Platense que mientras intentó empatar, 0-0. ¡Suscríbete al canal!